Proyecto de Ley 80 de 2014 La realidad Hoy en Colombia se da un uso médico a la marihuana desde la ilegalidad. Cientos de familias se ven obligadas a negociar con traficantes de drogas ilícitas y se exponen a la amenaza de un enjuiciamiento criminal. Es hora de dar un paso al frente y regular el uso médico del cannabis en nuestro país. Es hora de que Colombia se sume a la vanguardia jurídica y médica del resto del mundo. Vemos con buenos ojos su iniciativa sobre la utilización medicinal y terapéutica de la marihuana. La entendemos como una medida práctica, compasiva para reducir el dolor y la ansiedad de los pacientes con enfermedades terminales. Pero también como una forma de comenzar a sacar de las manos de los criminales el ser intermediarios entre el paciente y una sustancia que les va a permitir aliviar su sufrimiento. Empecemos por el principio. La marihuana contiene dos importantes ingredientes. El THC, que es el psicoactivo, para que nos entendamos, el que traba. Y el CBD, que se llama también cannabidiol. Es el CBD lo que los científicos piensan que regula la actividad eléctrica y química en el cerebro, a fin de que ayude a calmar las actividades excesivas del cerebro, que causa la percepción del dolor y las enfermedades mentales. Una de las razones por las cuales la marihuana puede llegar a ser segura es porque está relacionada con los receptores de cannabidiol. Si un paciente llega a ingerir más de la dosis recetada, no sufrirá de fallas en la respiración. Cada vez en más países, la aplicación medicinal del cannabis está ya dando resultados y mejorando la calidad de vida de pacientes que antes estaban condenados a una vida de sufrimiento. El uso médico del cannabis en el mundo es una alternativa altamente eficiente en los síntomas de enfermedades que van desde la migraña o el asma hasta la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el VIH o el cáncer. Estaba rezando para que mi hija simplemente se muriera, porque era muy difícil verla luchar. Hubiera sido mejor para ella que falleciera en paz mientras dormía, y sé que es difícil admitirlo, pero pensaba que eso era mejor a que siguiera teniendo una convulsión cada 30 minutos. ¿Estabas perdiendo a tu hija? La estaba perdiendo. Por esto tenían que pasar Paige y su hija cada 30 minutos. Es muy duro, pero importante que lo vean. Este video ha logrado cambiar las leyes sobre la marihuana medicinal en Estados Unidos. Cada ataque le quitaba algo. Olvidaba hablar o entender o sus funciones motoras. Cada vez que salía de un ataque, algo se había borrado de su cerebro y había que volverle a enseñar. De repente, comenzó a decaer mucho más rápido, y cuando tenía cinco años, llegó a su punto más crítico. ¿Y los resultados fueron? Los resultados fueron increíbles. De 300 ataques a cero en la primera semana de tratamiento. ¿Ni uno? Ni un ataque. ¿Qué hubiera sido de Charlotte sin el cannabis medicinal? Probablemente no hubiera sobrevivido, pero ahora tiene dos años y medio más. ¿Y qué pasa en Colombia? El artículo 49 de la Constitución Nacional ya autoriza el uso medicinal de la marihuana. Lo que la Ley 80 de 2014 propone es el cómo regular ese uso medicinal para aliviar el sufrimiento de cientos de familias y librar a nuestros pacientes de una condena a cadena perpetua de dolor y angustia. Regular no es liberalizar ni dejar abierto un mercado para quien quiera produzca, quien quiera venda y quien quiera compre. Tenemos que regular para que no siga pasando esto. Pues Jacobo antes era un niño que no pertenecía como a este, el torneo era totalmente aislado, nunca tocaba un juguete, nunca le interesaba como cogerlo, pero era, parecía un zombi y aparte pues tenía 25, 30 crisis al día. Nosotros empezamos por los tratamientos tradicionales que eran fármacos y pasamos por ocho de ellos, combinándolos unos entre otros a ver si de pronto de esa forma eran más efectivos. Y pues al ver que ya no le servían, ya lo diagnosticaron como un niño fármaco resistente, en epilepsia refractaria, Jacobo tomaba tres, cuatro tipos de antiepilépticos y seguía convulsionando, pero de todo lo contrario no avanzaba nada en su desarrollo. Natalia no se rindió y por sus propios medios encontró otro camino. Lo que pasa es que pues entre nosotras las mamás, yo busqué asistencia, fui a busque ayuda por internet, me contacté en Facebook con Facebook y la mamá de Charlotte, con las mamás de Chile, una mamá que también tiene una comunidad que se llama Mamá Cultiva, y pues ellos empezaron a, ellos también destilan el aceite y todo, entonces se manejan dosis de un grano de arroz, goticas, y así ha funcionado. Pues Jacobo dio un cambio del cielo a la tierra, porque pues aparte de que ya las convulsiones están reducidas a cuatro o dos al día, pues ya es un niño que disfruta estando con más niños, que ríe, que juega. Las preguntas son claras. ¿Por qué Charlotte cuenta con un medicamento científicamente desarrollado y Jacobo depende de un proceso casero? ¿Por qué Charlotte puede aspirar a una mejor calidad de vida y a Jacobo se le niega ese derecho? ¿Por qué Colombia no puede ser una potencia mundial en el estudio científico de las propiedades medicinales del cannabis? La respuesta es igualmente clara. Aprobemos la Ley 80 de 2014, que lo único que busca es establecer científicamente cuáles son los componentes terapéuticos de la planta del cannabis para desarrollar medicamentos científicamente seguros, regulados y controlados por el Estado. Así Jacobo, como Charlotte, podrá tener una oportunidad de mejorar su vida. La gente en este momento piensa que nosotros tenemos los niños fumando marihuana y estamos hablando de un extracto que se saca de la planta que tiene propiedades medicinales. Esta es una pelea que vale la pena dar, aunque el gobierno diga no. Es una causa por la que vale la pena luchar y no rendirse nunca. Ellas no se van a rendir, nosotros tampoco. Poco.